Y bueno, ya que estamos en Tlaquiltenango, vea lo que nos dijo el jefe del departamento de educación. Parece que no hay dirección o hay una jefatura y hay una dirección. Bueno, pues resulta que el presidente de Tlaquiltenango va a donar, bueno él no, ¿verdad? Con dinero del municipio, los uniformes escolares a todos los niños de nivel básico. Así lo confirmó, le digo, el jefe del departamento de educación, Fernando Méndez García. Son veintinueve primarias y dieciséis secundarias que recibirían los uniformes escolares gratuitos. Este es uno de los compromisos, dijo del presidente, y ya están recabando las tallas. Serán uniformes de dos o tres piezas para todos los grados y todos los grupos de las primarias y secundarias. Los planteles deberán elegir qué tipo de uniforme porque se les va a dar el mismo. Una vez que lo elijan, puede ser el del diario, el de gala, o el deportivo. Así es que las primeras escuelas que entreguen, pues serán las primeras en recibir. Se espera que los uniformes estén listos antes de que comience el próximo ciclo escolar. Así lo dijo el funcionario. El ciclo escolar se tiene que entregar. El compromiso que se entrega antes de de agosto, en julio, para que los jóvenes ya lo tengan listo en y lo utilicen, ojalá que lo podamos utilizar en el desfile del dieciséis de septiembre. ¿Ya tiene el presupuesto? Se supone que él lo va a conseguir, sí. Bueno, le preguntamos al jefe de educación, el jefe del departamento, oiga, y como cuántos alumnos son, dijo, no te preocupes, aquí tengo el dato. Luego dijo, bueno, no lo tengo, no lo he sumado, no sabemos cuántos, pero sí, ya lo hice, ya lo hice. Serían, no sé, si son veintinueve primarias por seis grupos, a lo mejor por dos turnos, ¿no? O dos grupos de cada grado, serían veintinueve por dos, luego por un promedio de treinta alumnos, ahí podremos tener idea de cuántos alumnos serían, veintinueve por dos por treinta, ¿cuántos, no? Son más de mil alumnos, ¿no? Veintinueve por y luego dieciséis, veintinueve por dos, por treinta, y luego dieciséis secundarias, para que usted tenga idea de cuántos uniformes, y mil setecientos cuarenta, a eso le agregamos los alumnos de secundaria, pues arriba de dos mil estudiantes de nivel básico, ahí en Tlaquiltenango, que recibirán, dice, dice el jefe del departamento de educación, totalmente gratuito, sus uniformes, nada más va a ser uno, y dice que les van a dar uno por año, uno en este ciclo escolar, otro para el próximo, por los que dure en el encargo, la actual administración, ¿qué le parece interesante? No incluye los zapatos, claro está, no incluye las, los calcetines, solamente serían las dos piezas principales, y en el caso del uniforme de gala, también el chalequito, así como este, mire, este es el de gala, ¿no? ¿Verdad? Ese no es el de gala, pero bueno, ahí está la promesa que hizo, y que dijo el funcionario, que van a estar listos antes de agosto, tendrán que estar por el mes de julio, así es que los planteles educativos, los directores, pues ya que se apuren a juntar las tallas para entregarlos a la autoridad.